Ahí comenzó a grabar. Bueno, buenas tardes. Primero quiero felicitarles por el resultado del cuisis. El 92% aprobó con 6 o más. Así que andamos bien. Sí, capaz que tenemos que hacer un poquito más, algunas preguntas un poquito más elaboradas o poner más preguntas. Tienen sobrados. Bueno, hoy vamos a hablar de requerimientos proteicos, requerimientos de proteína. Vamos a tomar como modelo el bovino para carne nuevamente. Después haremos algunos comentarios referidos a algunas otras especies. Como ustedes ya vieron en la primera parte, o en las primeras clases, si recuerdan que hay un sistema de proteína bruta, donde tenemos, en los alimentos tenemos el valor de proteína bruta que tienen, es decir, la concentración de proteína bruta, mientras que hay otro sistema que es más nuevo, pero ambos sistemas conviven, que está basada en proteína metabolizable, que es mucho más exacto, pero al mismo tiempo requiere más información de los alimentos, y también requiere más información, o mejor dicho, más cálculos. Son los cálculos que ustedes hicieron en los prácticos, se acuerdan que para llegar al aporte de proteína metabolizable de los alimentos, primero determinaban cuál era la cantidad de proteína degradable en el rumen, luego el consumo de energía metabolizable, luego predecían la producción de proteína microbiana, se hacía un descuento para llevarlo a la proteína verdadera, y de ahí llevarla a la proteína digestible, que era una de las patas mayores, digamos, de la proteína metabolizable en el rumen. Con la proteína de escape, simplemente le aplicaban un coeficiente de digestibilidad, y le sumaban a esa proteína de origen microbiano. Entonces, es imposible tener una tabla de alimentos que tenga el contenido de proteína microbiana, porque como ustedes imaginan, depende de otros ingredientes de la dieta. Pero sí se puede establecer perfectamente los requerimientos del animal en términos de proteína metabolizable, y después con el cálculo que ustedes hacen de la dieta que ese animal está consumiendo o va a consumir, pueden comparar los aportes con los requerimientos y hacer los ajustes correspondientes. Todo este procedimiento es más sencillo con el sistema de proteína bruta, donde ustedes directamente tienen que cubrir los requerimientos expresados en términos de proteína bruta dietaria, teniendo en cuenta la concentración de proteína bruta de los alimentos o de la dieta o lo que sea que esté consumiendo el animal. Vamos a aplicar de la misma forma que lo hicimos con energía, vamos a particionar estos requerimientos en mantenimiento y en ganancia de peso. Vamos a tomar un ovillo en desarrollo, en crecimiento y en borde, y vamos a ver cómo funciona este tema de los requerimientos. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, simplemente para que lo repasen, que la proteína bruta es la proteína metabolizable y tener en cuenta que dietas con idéntica cantidad de proteína bruta, idéntica concentración de proteína bruta, si quieren, pueden dar origen a distintas cantidades de proteína metabolizable para animales. Dependiendo, por supuesto, de la proteína metabolizable en el rumen, de la energía consumida, etcétera, lo que ya discutimos. Bueno, vamos a los requerimientos proteicos propiamente dichos y vamos a entrar o empezar por el más sencillo que es la proteína bruta y ahí vamos a aprovechar también para explicar el método factorial, que van a ver un ejemplo acá en este capítulo, digamos, de requerimientos. Y vamos a ver lo de mantenimiento y producción. Bien, la primera parte, acá tienen los requerimientos, de acuerdo al NRC de proteína bruta, va a ser igual a viejos conocidos que son la pérdida obligatoria que tienen los animales. Las pérdidas obligatorias de proteína bruta se consideran que cubriendo esas pérdidas obligatorias nosotros cubrimos los requerimientos de mantenimiento del animal en cuestión. Acá vamos a tener el metabólico fecal, el endógeno urinario, se acuerdan que el urinario había endógeno y exógeno, el mantenimiento usamos el endógeno, y las decamaciones de la parte de piel y pelo. Acuérdense que el metabólico fecal era básicamente los restos de enzimas, jugos digestivos, descamaciones intestinales, etcétera, y microorganismos, en el caso del rumen, del rumiante, que se eliminan por materia fecal. Cada uno de estos tiene su propia ecuación, que no es la idea de que ustedes la aprendan, pero sí que sepan que esto no es un invento, digamos. Se considera que la proteína bruta metabólica o fecal es el 3,34% del consumo de materia seca diario que tiene el animal. Así que con el consumo, ya sea porque sabemos o porque lo estimamos, podemos calcular el metabólico fecal. el endógeno urinario de la misma manera es una ecuación muy sencilla que tiene su coeficiente multiplicado por el peso vivo elevado a la 0,5. Esto no es el peso metabólico, es una ecuación que ajusta mejor para el endógeno urinario. Por eso se predice el endógeno urinario a partir de esta ecuación. Y las declamaciones que depende de la superficie corporal hay otro coeficiente que se multiplica por el peso vivo elevado a la 0,6. Tampoco el peso metabólico que estamos acostumbrados, pero de acuerdo a lo que vimos en la clase inicial de producción de energía y demás, esta era una buena aproximación que se usó a principio del siglo XX para estimar la superficie corporal. Entonces, estos tres componentes son los que tenemos que cubrir para cubrir los requerimientos de mantenimiento. y son las pérdidas obligatorias que no puede el animal evitar estas pérdidas. Luego, vamos a sumar, ¿se acuerda que en el método factorial era una sumatoria de cada cosa que necesita el animal cubrir? Ahora le vamos a agregar los de producción y esto quiere decir que el incremento de peso vivo es la deposición de tejido. No pretendo que esta es una ecuación interactiva que es compleja para el que no está en la matemática solo que no estamos en la matemática para resolverla, se hace en una previa de cálculo, nosotros no le vamos a pedir que calculen esto, pero es el incremento de peso vivo el que juega acá por la deposición de proteína, que esa deposición de proteína no es constante, acuérdense que con lo discutido en desarrollo y crecimiento, la ganancia de peso, la composición de la ganancia de peso varía con la tasa de ganancia de peso, con el sexo, con el frame, es decir, hay una serie de factores que intervienen acá en esta deposición de proteína. Después está la necesidad de paragestación, por supuesto que todo junto no va a estar, pero se usa en el caso que el requerimiento, el cálculo de requerimiento los requiera, lo necesite, digamos. En el último tercio de la gestación, el NRC considera que hay que agregar 55 gramos por día. Los últimos tres meses entonces hay que agregar 55 gramos de proteína bruta por día. Y en la lactancia, también siguiendo por supuesto el NRC son 33,5 gramos de proteína bruta por kilo de leche producida. Así como habíamos visto la demanda energética para producir leche por kilo de leche producida, acá también la unidad es gramos de proteína bruta por kilo de leche producida. Así que un animal está en lactancia hay que agregarle este factor. Todos estos son factores, por eso los llamamos método factorial. Esto que está en negritas entonces es la necesidad de producción, los requerimientos de producción. Pero ojo que estos requerimientos que estamos calculando acá arriba en esta fórmula son los requerimientos netos de proteína que necesita el animal para cubrirlos. Nos falta considerar algunas cosas que ya sabemos de la primera parte del curso. ¿Cuáles son esas cosas? Tenemos que considerar lo que llamamos ineficiencias que están ahí en el denominador y esas deficiencias vamos a ver que son la digestibilidad que no es 100%, es alta la digestibilidad de las proteínas, la digestibilidad verdadera de las proteínas, pero es del 90%, es decir, acá tenemos 0,9 que es lo mismo que decir 90%. Luego tenemos el valor biológico promedio de lo que llega al intestino del animal que es mayoritariamente un 70 o 80% en dietas típicas de pastoreo es de origen microbiano, entonces se puede estimar un promedio con algo de proteína de escape que tienen esas dietas que ese valor biológico es del 66% o 0,66 en este caso y después tiene un lugar para que nosotros podamos hacer algo estos son del año 1984 todavía no se usaba el sistema de proteínas metabolizables entonces lo que ellos llamaron conversión ruminal de la proteína dietaria es simplemente la proteína que llega al rumen y la que sale del rumen cuando nosotros ponemos que ese valor es 1 consideramos que del rumen sale la misma cantidad de nitrógeno de proteína bruta que entra con la dieta es un supuesto a falta de un mejor número en ese momento lo pusieron en 1 si nosotros por ejemplo alimentamos un animal con toda la parte proteica en forma de nitrógeno no proteico como la urea sabemos que va a tener una eficiencia menor porque no se va a capturar todo el amoníaco que se genera a partir de la urea y probablemente ese 1 no sea 1 sino será 0,8 0,7 porque va a haber amoníaco es decir nitrógeno en forma amoníaco que se va a absorber y va a pasar la circulación general se va a convertir en urea y una parte de esa urea seguramente se va a perder en orina entonces este número para no complicarlo lo dejamos en 1 observen otro detalle acá todo el numerador está sumado y todo el denominador está multiplicado ¿por qué? porque las ineficiencias se potencian no son aditivas es decir no basta con sumarlas hay que multiplicarlas para ir potenciando esas ineficiencias cuando nosotros hacemos esta división ponemos este denominador que toma en cuenta la digestibilidad y el valor biológico básicamente son dos sentémonos convertimos todo este requerimiento neto ¿sí? al dividir por un número que seguramente va a ser menor a la unidad este número acá se va a agrandar el resultado y esa es la proteína bruta que tenemos que poner en la dieta ya lo vamos a ver con un ejemplo acuérdense siempre que la parte de arriba son los requerimientos netos pero después tenemos que tener en cuenta las ineficiencias para expresarlo en términos de la proteína bruta que tiene que estar en la dieta ¿me frenan? si hay que explicar algo de nuevo o hay alguna duda hasta ahora no hay pregunta doctor perfecto están haciendo una linda siesta bueno vamos a un ejemplo numérico para que se den cuenta de lo que estamos hablando vamos a suponer que tenemos un animal de 250 kilos está ganando 1,2 kilos y está consumiendo 6,28 kilos de materia seca por día todos estos datos son importantes porque tenemos que ponerlos en algunas de las formulitas subsidiarias que tenemos para calcular cada uno de estos factores como es un ovillo ¿sí? no va a tener necesidad ni de lactancia ni de preñeza y también si tenemos la dieta definida en términos de energía que es la que va a conducir o del cual va a depender la ganancia de peso habiendo suficiente proteína en la dieta esto va a determinar el ritmo de ganancia de peso ¿sí? que nosotros podemos como vieron en el ejercicio antes en la clase pasada con Horacio pueden predecir la ganancia si no la tienen la pueden predecir entonces yo repito acá la fórmula y voy reemplazando esto ya es el resultado del nitrógeno fecal de la proteína bruta fecal de la urinaria de las descamaciones y de la proteína depositada en esa ganancia de peso de un kilo 200 fíjense que solo se deposita 163 gramos esto está todo en gramos disculpen que me lo puse la unidad están todos en gramos todos estos valores están en gramos y entonces tiene que ver con la misma ganancia de peso que es alto entonces va a haber más deposición de grasa que de proteína y acá vamos a multiplicar la ineficiencia ¿sí? 0,9 por 0,66 quieren hacer ese cálculo de todas maneras resuelto la parte de arriba de esta ecuación ¿sí? esto que está en negrita nos da un requerimiento neto de proteína de 455 gramos por día para ese animal acuérdense que este requerimiento neto está dentro del animal por decirlo de alguna manera entonces ahora hay que llevarlo al requerimiento dietario si yo tengo 455 gramos por día de necesidad dentro del animal para hacer todas estas funciones que hablamos ¿cuánto de proteína bruta tengo que poner en la dieta? y para eso tengo que dividir por estos factores de ineficiencia que está acá es decir estos factores de ineficiencia yo lo acuérdense que eran 455 el resultado de esto y 0,9 multiplicado por 0,66 y por 1 me da 0,59 4 esa es la pueden definir ahí esa es la eficiencia con que la proteína bruta que está en la dieta se transforma en proteína neta en el animal entonces cuando lo dividimos por esa si quieren llamarlo eficiencia ineficiencia indistinto porque de acuerdo de donde lo mire esos 455 gramos neto que necesita el animal dividido la eficiencia me da 766 gramos por día entonces el requerimiento dietario de ese animal es de 766 gramos por día en la dieta a no confundir la proteína neta que necesita con la proteína que ustedes le tienen que poner la proteína bruta que ustedes le tienen que poner en la dieta en la para poder cubrir estos 455 gramos la otra expresión que pueden tener conociendo el consumo en este caso es la concentración de proteína bruta en la materia seca este es un número muy usual los productores manejan mucho los profesionales también el porcentaje de proteína bruta en la dieta eso sale de conocer el requerimiento dietario y el consumo de materia seca cuando resolvemos ese porcentaje nos da 2,2% de proteína bruta en la materia seca de la dieta pero siempre y cuando el consumo sea este que tenemos acá 6,28 kilos de materia seca por día si nosotros variamos este consumo seguro va a cambiar este porcentaje de proteína bruta en la materia seca de la dieta lo que ustedes van a ver en las tablas de requerimiento de proteína bruta va a ser este número sacado de esta manera si ustedes buscan en la tabla un animal de 250 kilos que gana 1,2 kilos por día se van a encontrar que en la tabla le dicen que van a necesitar 766 gramos por día en la dieta y esos 766 gramos incluyen mantenimiento y producción está todo junto en este caso es un solo número que le cubre ambos requerimientos mantenimiento y producción ¿Doc? ¿Sí? Hay una pregunta de dónde sale los 43,5 que tiene ahí la fórmula que crees que creo que es urinario Ya te digo el 43,5 sale resolviendo esta ecuación yo no le quise complicar por eso le puse el resultado directamente es 275 por el 250 le do a 0,5 ese le va a dar el número del endógeno urinario ¿Sí? que había hace un rato le habían nombrado el metabólico fecal va a ser esta otra ecuación y las decamaciones van a ser esta otra entonces resolviendo esas ecuaciones con los datos del animal del ejemplo da estos valores que vimos acá este sería el metabólico fecal este sería el urinario ¿Sí? este sería de las descamaciones y este es de la ganancia de peso la proteína depositada en la ganancia de peso la sumatoria de todos estos números me da 455 gramos por día bien gracias bien seguimos entonces veamos un ejemplo esto que yo les expliqué es para que ustedes sepan de dónde viene el número que está en la tablita que van a mirar acuérdense que cuando estamos hablando de proteína bruta están cubiertas los dos requerimientos la tabla le dice los dos requerimientos juntos la otra cuestión que quiero llamar su atención es que si vemos los requerimientos de proteína bruta dietaria en este caso ya tenemos los valores de tabla digamos en gramos por día para una misma ganancia nada más que 200 gramos o 0 2 kilos para animales de distinto peso vivo de 200 hasta 400 la forma en que se mueve esos requerimientos son estos es decir un animal de 200 kilos requiere 399 gramos de proteína bruta por día para esa ganancia de 0 2 mientras que un animal de 400 gramos para la misma ganancia no requiere el doble requiere solamente 590 gramos de proteína bruta por día porque nuevamente acá tenemos ecuaciones que no son lineales entonces nosotros no podemos decir que porque es el doble del peso va a requerir el doble de proteína no es bastante menos aparte acuérdense que acá también juega ese depósito de proteína en la ganancia de peso a medida que el animal es más pesado menos proporción de proteína se va a depositar en un kilo de ganancia se entiende esto ¿no es cierto? de la misma manera que si la ganancia es mayor también por supuesto los requerimientos van a ser mayores esto no cambia mayormente son los mismos animales pero a mayor ganancia igualmente 621 este animal no requiere 1240 requiere solamente 780 y cada vez que es mayor la tasa de ganancia proporcionalmente va a requerir menos cantidad o menos proporción de la proteína porque se deposita menos proteína en esa ganancia de peso a alta tasa de ganancia acuérdense que hay un juego entre la proteína y la grasa por eso también también está influyendo eso y miramos un animal que tiene fijo el quilaje es decir un animal de 200 kilos que gana a distinto ritmo que gana 0.2 hasta un kilo por día va subiendo 0.4 0.6 0.8 a un kilo por día es el mismo animal de 200 kilos que este de 0.2 si fuera lineal necesitaría cinco veces más si ganara un kilo cuando gana un kilo pero no 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 necesita cinco veces más es mucho menos y esto redondeamos en cuatro necesitaría casi dos kilos de proteína si fuera lineal pero acá hay dos cosas que están funcionando que las tasas de deposición de proteína van depositándose en menor proporción a medida que aumenta la ganancia y también juega que básicamente el requerimiento de mantenimiento cambia muy poco porque está todo basado en ganancia en peso vivo prácticamente que va a tener lo que va a cambiar acá va a ser consumo de materia seca es esperable que este animal que gana un kilo consuma mucho más materia seca que este que gana 0,2 kilos entonces va a incrementar su metabólico fecal va a haber mayores pérdidas va a ser un componente de su necesidad y el otro va a ser la deposición de tejido lo urinario va a cambiar muy poco porque es la misma ecuación esto es importante que lo reconozcan que no hay linearidad acá no nuevamente como en el caso de energía no se puede hacer una una regla tres simple para calcular el requerimiento de otro animal bueno si está comprendido los requerimientos de proteína bruta que ahora se va a hacer un ejercicio en el práctico pasaríamos al requerimiento de proteína metabolizable acá cambiamos cambiamos el chip y pasamos de proteína bruta a proteína metabolizable acuérdense que cuando decimos el requerimiento de proteína metabolizable estamos hablando de una mezcla de aminoácidos que está en el duodeno y ahí va a ser absorbido ese es el requerimiento que expresa esta parte de los requerimientos totalmente distinto no es dietario es metabolizable y también se lo divide en mantenimiento y producción nuevamente yo les voy a mostrar unas ecuaciones que no son para que las memoricen pero sí que sepan de dónde vienen por ejemplo la proteína metabolizable para mantenimiento la ecuación la ecuación tiene una forma muy muy parecida al requerimiento de energía para mantenimiento se acuerdan hay un coeficiente que es el requerimiento de gramos de proteína metabolizable por kilo de peso metabólico o sea peso vivo elevado a la 0.75 si esto fuera energía acá sería la constante sería 0.077 megacaloría por kilo de peso metabólico es decir la forma es muy parecida en la ecuación ejemplo para un animal de 250 kilos lo desarrollamos acá pero antes déjenme decirle que el MRC puso en vigencia estos requerimientos de proteína metabolizable de 1996 es decir ya hace 24 años y cuando lo puso en vigencia el mismo MRC reconoció que durante un largo tiempo van a convivir ambos sistemas de requerimiento tanto de proteína bruta como de proteína metabolizable acá lo que hacemos es resolver la ecuación y ese número se transforma este es el peso metabólico de ese animal de 250 kilos y simplemente la multiplicación nos da 238,9 gramos de proteína metabolizable por día es decir eso tiene que estar en el duodeno para en condiciones de absorberse tiene que ser proteína verdadera digestible y tiene que estar ahí en ese lugar si vamos a un ejemplo de ganancia de peso la proteína metabolizable para ganancia tenemos el mismo novillo de frein mediano 250 kilos en este caso gana un kilo de 200 también por día y simplificando las ecuaciones del nrc le queda esto que el dato que le está pidiendo es la ganancia diaria el peso vivo y el peso vivo al cuadrado y de nuevo acá le pide la ganancia diaria es decir que no le está pidiendo nada misterioso para resolver esta ecuación simplemente tiene esos coeficientes que sabiendo el peso vivo del animal y la ganancia diaria que tiene o pretendamos que tenga nosotros podemos calcular la proteína metabolizable necesaria para esa ganancia de 1,2 kilos por día en este caso si los separa claramente el requerimiento acaba de ser para ganar 1,2 kilos por día cuando resuelvan esta ecuación para toros se aumenta un 10% ese requerimiento de ganancia porque la ganancia de peso de un toro comparado con un ovillo tiene más tejido magro menos grasa por lo tanto es comprensible al haber más deposición proteica en el toro que en una esta ecuación es para un ovillo es comprensible que ese número tenga que incrementarse y al revés en una vaquilla que decíamos que por cada kilo ganado hay más grasa que en un ovillo o que en un toro se hace se hace un descuento del 10% del requerimiento de proteína metabolizable para esa ganancia de peso porque deposita más grasa que el ovillo entonces como consecuencia deposita menos proteína para lactancia si el animal está produciendo leche las necesidades van a ser de 44,7 gramos de proteína metabolizable por kilo de leche producida entonces acuérdense que estamos hablando de proteína metabolizable resolvemos esta ecuación para para ese animal en particular de un ovillo de frame mediano de 250 kilos ganando 1,2 kilos por día se lo resuelve y el resultado son 296,55 gramos por día de proteína metabolizable para esa ganancia luego ¿qué hacemos? esto si no hay problema se pueden sumar porque están expresados en proteína metabolizable en ambos casos y yo lo que estoy calculando es cuánto se va a usar para el mantenimiento y cuánto para ganancia pero esa proteína metabolizable está a nivel de intestino delgado y la suma de eso me da 536 gramos por día ¿ok? eso es menor que el requerimiento de proteína bruta para el mismo animal porque lógicamente ya es proteína que está en condiciones es una mezcla de aminoácidos en realidad que está en condiciones de ser absorbida cuando calculamos proteína bruta era la cantidad que estaba en la dieta todavía tenía que sufrir los procesos de digestión etcétera entonces es por supuesto es mayor lo de proteína bruta pero ambos son equivalentes y miramos resumiendo estos dos sistemas juntos nosotros teníamos que la proteína neta necesaria ¿se acuerdan? era de 455 gramos por día cuando calculamos la proteína bruta en requerimientos por lo tanto teníamos que este es el mismo animal de 250 kilos para que subí la proteína bruta en la dieta debe ser de 766 766 gramos por día para cubrir este requerimiento neto del animal de 455 si hacemos directamente el cálculo en términos de proteína metabolizable sumamos mantenimiento más ganancia para la misma ganancia estamos calculando me da 536 gramos por día lógicamente me da algo intermedio entre la neta y la dietaria y hay intermedio porque si bien esto está en condiciones de ser absorbido todavía tenemos que poner en juego el valor biológico por ejemplo para ver cuánto de eso se retiene estos números pues todos estos dos primeros no tienen nada que ver con este otro que está acá este sí tiene relación el de 766 tiene íntima relación con este requerimiento neto de 455 pero esto es un método de cálculo completamente distinto para la proteína metabolizable así que no quieran mezclar ni comparar yo le pongo junto acá a los efectos ilustrativos para que ustedes vean todo en un mismo lugar requerimientos calculados de distinta manera para el mismo animal con la misma ganancia de peso vamos hasta allí si el animal por supuesto está produciendo leche hay que agregarle esa cantidad que le mostré y también está el requerimiento para gestación que creo que acá no lo tengo pero está también la ecuación para gestación bueno una cosa interesante que ocurre en todos los animales en realidad es que hay una eficiencia en este caso vamos a considerar la proteína metabolizable a proteína neta esa eficiencia es muy parecido a lo que hablábamos de energía de energía metabolizable a energía neta ¿se acuerdan? bueno eso tiene una eficiencia también esa transformación de cuánto de la proteína metabolizable realmente se va a usar como proteína neta tiene una particularidad que el animal más joven es más eficiente que el animal más adulto digamos y esto lo vemos teniendo en cuenta para crecimiento por ejemplo esa eficiencia es del 72% para un animal de 100 kilos esto es un bovino para carne de 66,3% para un animal de 150 kilos y solamente de 49,2% para uno de 300 kilos es decir que el animal en crecimiento tiene mecanismos metabólicos para usar más eficientemente esa proteína metabolizable que absorbe y la eficiencia tanto para lactancia como gestación es del 65% tienen una eficiencia muy parecida entonces se pone en un número redondo que es 65% es decir toda proteína metabolizable absorbida para lactancia y o gestación se va a usar con una eficiencia del 65% la otra cosa que debemos considerar que nombramos también cuando vimos nutrición proteica es lo que se llama síntesis neta de proteína ya que simultáneamente con la síntesis proteica se produce la degradación de la proteína que se está formando esos son procesos que en el día ocurren simultáneamente y cuando hablamos de síntesis neta de proteína estamos hablando del resultado de la tasa de síntesis y de la tasa de degradación de esa proteína que se está sintetizando por supuesto que no es la misma que se está sintetizando sino una degradación de la proteína del pool de proteína que hay en ese tejido que se degrada con una tasa determinada para que ustedes tengan una idea un novillo de 500 kilos de peso vivo y repito un novillo de 500 kilos de peso vivo hace una acreción neta diaria de proteína para la ganancia de peso que se estudió que alrededor si no me falla mi memoria me olvidé de poner acá que alrededor de medio kilo por día hace una acreción de ciento es decir una síntesis no síntesis sino que neto queda en el organismo del animal ciento cincuenta gramos de proteína por día pero para que eso ocurra fíjense la cantidad de proteína que tiene que ser sintetizada para contrarrestar la degradación y que nos quede un saldo positivo de ciento cincuenta gramos de proteína se tiene que sintetizar dos kilos quinientos cincuenta gramos por día para que nos quede de saldo estos ciento cincuenta porque la degradación es muy importante esto estamos hablando no del músculo sino de todo del animal y se acuerdan que hay tejidos órganos y tejidos metabólicamente muy activos que tienen alta tasa de recambio típicamente el de mayor tasa de recambio es la mucosa gastrointestinal donde hay una síntesis muy grande por día y una degradación por eso es que las intervenciones quirúrgicas sobre el intestino sobre el órgano del aparato gastrointestinal cicatrizan muy rápido porque es una síntesis diaria muy activa en ese lugar también en el hígado hay mucha síntesis mucha degradación etcétera es decir que no es el músculo lo que tienen que pensar acá sino todo el animal en el músculo los procesos de degradación son menores es decir el músculo tiene una vida media mayor a la vida media que tiene la mucosa gastrointestinal la mucosa hasta pueden ver una vida media hasta de horas en cambio tomando por ejemplo los los lóbulos rojos cuánto duran tres meses y bueno el tejido muscular está más o menos en ese orden o más todavía entonces nosotros hacemos todo un trabajo de balance de dieta y de manera para cubrir el requerimiento que es un 5 para cubrir el 5% de la cinta de acreción es decir de lo que nos queda de saldo estamos haciendo el balance para que se produzca esta cinta del total sintetizado y como resultado nos queda este poquito acá en el cuerpo del animal así es de activo el metabolismo proteico en tejidos y órganos acuérdense que varían de acuerdo a que tejido estemos hablando estos son estudios bastante complicados de hacerlo generalmente se hacen con radioisótopos nitrógenos radioactivos por ejemplo y son muy laboriosos y muy caros este Loveley es un inglés que trabajó mucho en este tema si a alguien le interesa particularmente este tipo de información hay mucha biografía generada por Loveley estamos hasta ahí porque entraríamos ya a ver un poco los requerimientos de una vaca fuimos hablando del novillo y vamos a hablar en términos generales de los requerimientos de una vaca para que ustedes tengan una idea de cómo cambian de acuerdo a la función que está cumpliendo la vaca por ejemplo si miramos los requerimientos proteicos en términos de proteína metabolizable que es lo que tienen graficado acá en el eje vertical tienen proteína metabolizable en gramos por día vamos a suponer que esa vaca pare acá en este punto en el altar número uno y desteta su cría a los siete meses de edad ¿qué es lo que tenemos primero que mirar? la línea roja recta que no se mueve asumiendo que el animal no cambia de peso que son supuestos importantes porque en la vida real ocurre eso generalmente la vaca cambia de peso entonces ahí lo que tenemos es un requerimiento de mantenimiento que es estable para los fines didácticos sirve mucho más esto que estar variando todos estos números y después fíjense que la línea azul la vaca una vez parida empieza a producir leche tiene su pico de producción y luego empieza a decrecer esa producción de leche hasta que llega a cero luego del destete del animal entonces esta línea azul son los requerimientos de proteína metabolizable para producir leche para compensar la proteína que se excreta mejor dicho se secreta con la leche si miramos los requerimientos de preñeza que está un poco desfasado pero la línea verde la estaríamos mostrando los requerimientos del feto y la toda la estructura útero placenta los requerimientos que aumentan muy rápidamente en el último tercio antes de eso son poco significativos estos requerimientos pero en el último tercio si se incrementa y llega a valores de 200 gramos de proteína metabolizable por día es decir que al final de la de la gestación y el inicio de la producción láctea es cuando mayor va a requerir de proteína metabolizable ese animal estamos hablando de una vaca adulta para simplificar y esta línea negra es la sumatoria de las curvas este es el requerimiento total para mantenimiento acá no tenemos ganancia de peso pero si tenemos lactancia y preñez y están sumadas acá que él tiene esta línea negra que varía entre casi 800 y 400 gramos de proteína metabolizable por día entonces ustedes se dan cuenta de que es un animal que a su vez son varios animales durante el año de acuerdo a si está vacía si está seca si está peñada si está produciendo leche y eso es importante que lo reconozcamos porque así como yo le muestro acá la vaca si uno agarra la cerda es la misma cuestión la gallina no se embaraza pero produce huevo así que si está en etapa de producción de huevo también va a haber que agregarle la producción de eso de la proteína que tiene en el huevo y le muestro simplemente a manera de ejemplo una maniobra que es muy conocida probablemente ustedes la escucharon muchas veces que es el detente precoz un detente precoz producido acá a los dos meses y medio de edad hace caer los requerimientos de lactancia y por lo tanto hace caer esto es siempre proteína metabolizable hace caer los requerimientos totales de proteína metabolizable este mismo fenómeno se da en los requerimientos energéticos y ese animal se transforma de un pasa de un requerimiento de casi 800 gramos por día de proteína metabolizable a un requerimiento de 400 gramos por día y eso es lo que explica el éxito que tiene esta técnica para reñar esas vacas en condiciones de escasez o lojera exactamente esto pero cortado por un detente más temprano bueno la otra forma que ustedes tienen y que lo van a usar sin ninguna duda necesitan algunas guías generales del sistema anterior del sistema de proteína bruta esto es muchos productores manejan esto y por lo tanto hay que conocerlo son requerimientos aproximados de proteína bruta como concentración en la materia seca acuérdense como concentración en la materia seca de tal manera que acá detrás de esto que ustedes no lo ven hay un supuesto de consumo de materia seca por día de lo contrario sería imposible expresar en términos de concentración de proteína estos requerimientos de proteína bruta hay un supuesto entonces de consumo por día supongamos antes de entrar en detalle de esto que una vaca adulta consume en promedio 10 kilos de materia seca por día y tiene un requerimiento de 8 a 9 por ciento de proteína en esa materia seca en esos 10 kilos si esa vaca no tiene los 10 kilos para comer porque hay poco pasto etcétera y en vez de comer 10 kilos come 6 kilos por ejemplo que son situaciones muy comunes en el campo cuando hay poco pasto y en una situación como la de este año que directamente no hay pasto queda totalmente invalidado ese porcentaje en la dieta ese porcentaje en la dieta si queremos que cubrir los requerimientos proteicos tendrían que ser mayores en porcentaje de la materia seca es decir que nunca se olviden yo les muestro esto pero nunca se olviden de que acá detrás hay un supuesto de que el animal está cubriendo sus necesidades de consumo de materia seca o dicho en otras palabras si ustedes prefieren está cubriendo sus necesidades energéticas dicha esta declaración vemos que una vaquilla preñada por ejemplo preñada chica necesita de 9 a 10% de proteína bruta en la dieta esa misma vaquillona una vez parida primípara es decir tiene su primer parto asumimos que consume 5 litros de leche diario va a necesitar 11 a 12% de proteína bruta en la dieta además de aclararle que va a tener que comer más porque está produciendo leche va a tener mayores requerimientos de energía también una vaca adulta preñada necesita un poco menos que la vaquillona preñada porque simplemente esa vaca adulta ya está desarrollada y esta vaquillona tiene que completar su desarrollo todavía todavía no es un animal adulto probablemente le falte ganar un 20% de su peso adulto todavía es decir que todavía va a necesitar más porque también además para el feto necesita para crecer ella además del mantenimiento si esa vaca adulta para y empieza a producir estos 5 litros de leche diario esto está a modo de ejemplo simplemente va a requerir de 10 a 11% de proteína bruta en la vida y lo que dice acá es lo que yo le estuve explicando se asume que la vaca cobre su requerimiento energético que consume la cantidad necesaria de materia seca para cubrir si eso no se cumple todos estos números no valen estamos en claro acá esto es una guía que le puede servir en la práctica después guárdenla porque ustedes van a mandar a analizar por ahí un heno por ahí un silo por ahí un pasto le van a decir tiene tanto por ciento de proteína bruta y ustedes tienen que tener una idea para el animal que lo están destinando si le sirve o no le sirve ese recurso forrajero o si tienen que suplementarlo en otra clase en otro momento más adelante vamos a hablar de suplementación bien esto con respecto al ejemplo que venimos desarrollando desde el comienzo de la clase de bovinos de actitud carnicera ahora si cambiamos de especie y vamos a un cerdo o un ave por ejemplo a un no rumiante acuérdense que una de las aplicaciones más recientes del requerimiento era expresarlo como proteína ideal que no es otra cosa que esto que ya vieron que las proporciones de aminoácidos en la dieta se correspondan con los requerimientos del animal en cuestión y digo del animal en cuestión porque no hay una sola proteína ideal para una especie hay proteína ideal para distintos momentos nosotros habíamos dicho por ejemplo que hay una proteína ideal para una cerda en gestación otra distinta para una cerda en lactancia otra distinta para un lechón otro para un capón en engorde etcétera de la misma manera que en aves en distintas etapas de crecimiento es distinto y por supuesto muy distinto si está produciendo carne o está produciendo huevo el concepto detrás de proteína ideal es que la retención de proteína es la máxima posible entonces la excreción de nitrógeno es mínima el nitrógeno urinario va a ser mínimo entonces vamos a tener menos contaminación es decir esto entra dentro del concepto que se llama también nutrición de precisión así como hay una agricultura de precisión tenemos que ir propendiendo hacia una nutrición de precisión y estos sistemas de producción de cerdo y aves que son intensivos y en confinamiento se prestan muy bien para hacerlo porque lo que consume el animal es lo que nosotros le damos y si le damos en las proporciones correctas podemos lograr la máxima retención posible de proteína acuérdense que la definición de retención también alcanza a la producción de leche y a la producción de huevos por ejemplo porque son productos útiles y minimizando la excreción de nitrógeno y acuérdense de aquella clase que les habrá costado un poco implica conocer la digestibilidad verdadera de los aminoácidos y también tener experiencia o conocimiento mejor dicho del uso de aminoácidos sintéticos para agregar en cantidades precisas de los aminoácidos que están faltando y no se olvide tampoco que la referencia en la licina la licina le damos un valor 100 y todos los demás aminoácidos están en proporción o en porcentaje si quieren de la licina establecemos el requerimiento en términos sintéticos en términos breves digamos el requerimiento de la licina cuánto requiere de licina eso le llamamos el 100% y el resto de los aminoácidos de esa proteína ideal lo calculamos de acuerdo al requerimiento de cada uno en función de la licina y es como que tenemos armada la proteína ideal y solamente lo que tenemos que balancear es licina porque el resto se balancea solo si ya tenemos armada la proteína ideal en la dieta lo único que tenemos que balancear es la licina un simple ejemplo de perfil ideal de aminoácidos para hacerla dice el MRC acá licina siempre lo van a ver en 100 para la extranja y gestación ven que hay aminoácidos que varían completamente en distintas esta si queremos llamarle esta esta proteína ideal es distinta de esta otra proteína ideal también repito esto que habíamos ya dicho que teniendo en cuenta los requerimientos y aportes proteicos lo que queremos hacer en no rumiantes es cubrir los requerimientos de aminoácidos esenciales con la menor cantidad de proteína dietaria posible eso requiere precisión en el cálculo de los aminoácidos para nuevamente insisto con esto minimizar la excreción de nitrógeno en el ambiente también es importante que haya fuentes de nitrógeno provenientes de otros aminoácidos que no sean esenciales para poder sintetizar esos aminoácidos no esenciales a partir de otros aminoácidos porque si no tenemos los grupos amino tampoco va a ser factible esos aminoácidos no esenciales es decir que hay un requerimiento de compuesto nitrogenado que no es alto pero que es necesario que esté además de los aminoácidos esenciales porque ese cálculo sobre aminoácidos esenciales está basado en que hay una síntesis adecuada a lo que requiere el animal de los aminoácidos no esenciales se entiende antes antes de que lo decía en el tiempo es decir anteriormente a las definiciones más precisas cuando nos faltaba algún aminoácido esencial lo que hacíamos es decir que algún aminoácido esencial nos falta estamos hablando de un aminoácido limitante supongamos que sea solo uno entonces ¿qué hacíamos para incrementar la cantidad que tendría que consumir el animal? simplemente incrementamos el aporte de proteína bruta va a llegar a un punto en que lo vamos a cubrir a la necesidad de vamos a cubrir la necesidad de ese aminoácido limitante pero ¿qué pasa? no es conveniente porque nos va a sobrar un montón de los otros aminoácidos que estaban en cantidad adecuada y que yo al levantar la cantidad de proteína bruta le estoy dando un exceso y ese exceso va a ser mayor cantidad de nitrógeno excretado además del costo energético del metabolismo para la síntesis de urea es costosa la síntesis de urea se usa ATP para la síntesis de urea entonces se hace ineficiente también la alimentación general del animal acuérdense que se pueden mezclar proteínas que son las llamadas proteínas complementarias para que un alimento cubra los requerimientos de un aminoácido que esté en déficit o estén ausentes en otro alimento eso se llaman aminoácidos complementarios o proteínas complementarias y también acuérdense de la existencia de los aminoácidos sintéticos o cristalinos eso se puede echar mano para un mejor balance de la dieta y hay programas incluso modelos que integran los aportes y los requerimientos que nos hacen más sencilla la vida vemos algo del equino rápidamente acá yo les puse los requerimientos proteicos simplificados en otro momento vamos a hablar un poquito de alimentación del equino pero acá estamos hablando de requerimientos proteicos y en el esto es para mantenimiento únicamente es decir que es un animal adulto que no está creciendo fíjense tiene 500 kilos es un adulto pero varía en el temperamento esto ustedes habrán visto el temperamento el temperamento perdón el infático sanguíneo etc que hace a la actividad metabólica del animal al mismo tiempo del temperamento fíjense un promedio es decir que no es ni muy tranquilo ni muy acelerado el equino va a necesitar 630 gramos de proteína bruta por día con un mínimo un animal muy muy manso muy tranquilo de 540 y un máximo de 720 para el mismo animal con distintos temperamentos simplemente y fíjense que complementando la proteína bruta como estamos hablando de un animal no rumiante hay un aporte de lisina que tiene que ir en paralelo al aporte de proteína bruta la lisina debe ser el 4,3% de la proteína bruta que recibe el equino es decir que ese es el aminoácido que viendo los diferentes ingredientes que come normalmente el equino el que puede estar en limitante por lo tanto se chequea ese aminoácido y es muy difícil que el resto de los aminoácidos esté en déficit el primer aminoácido o el aminoácido limitante en el equino suele ser con las dietas que los manejamos la lisina entonces esa precaución de poner el 4,3% chequear de que esté consumiendo una proteína bruta que tenga como mínimo ese 4,3% de lisina en la proteína bruta es decir que vemos acá entonces que el temperamento influye sobre el requerimiento proteico también como todo otro animal la lactancia va a influir si estos son en por la cantidad que hay que agregar si pero esto es de lisina cuando ustedes tienen el requerimiento de lisina automáticamente tienen el requerimiento de proteína bruta fíjense que de acuerdo a los meses de lactancia esa lisina después va bajando también en el equino se ha estudiado la eficiencia de uso de la proteína y se ha visto lo que se conoce en otras especies la eficiencia de deposición de la proteína depende de la edad nosotros habíamos visto un ejemplo con el peso vivo en bovino acá vemos un ejemplo con edad en meses 50% en animales jóvenes 4 a 6 meses después va bajando a 45 40 hasta que llega a 30% nada más en un animal de un año o más es decir que el principio de mayor eficiencia de utilización de la proteína se cumple en distintas especies que es más eficiente a menor edad o menor peso por la medida que ustedes tengan a mano para determinar si un animal es joven o es adulto la otra cuestión que le quería mostrar nada más que para ustedes puedan comparar ¿sí? entre el requerimiento el de mantenimiento acá está incluida la actividad de mantenimiento como ustedes ya saben toda la parte de movimiento está incluido para el mantenimiento de un animal que simplemente está pastoreando en el campo o encerrado en un establo y otro que está con un trabajo intenso de entrenamiento por ejemplo un caballo de terrera caballo de polo va a tener lógicamente un incremento del requerimiento de energía digestible que es lo que se usa en el equino va a pasar de 16 a 38 es decir un 231 menos por ciento más ahora bien eso es lo lógico que nosotros pensemos porque hay mayor producción de calor mayor gasto energético en el trabajo muscular etcétera pero ocurre que también la proteína bruta y la lisina se requiere en mayor proporción alrededor del 160 por ciento prácticamente de un animal que está en entrenamiento intenso un trabajo intenso que uno que está en mantenimiento y eso se debe a que el trabajo muscular también implica un recambio más acelerado de la parte proteica del músculo y repercute sobre el requerimiento proteico esto los patobicas lo conocen lo que está en los gimnasios y demás que irán comiendo proteína ¿no es cierto? y compran suplementos proteicos y demás para desarrollar más músculos bueno esto es lo mismo pasa en el equino otra cosa que se mueve bastante es el calcio se mueve el fósforo en el sentido de aumentar ¿no es cierto? el sodio 400% mucho se mueve el sodio el cloro y también el potasio estos están básicamente en el sudor del animal sodio cloro potasio y en general en cualquier animal que esté en estrés térmico suele aumentar los requerimientos de ese tipo de minerales en este caso es por el trabajo no es por ningún estrés térmico pasamos al requerimiento de minerales lo pasamos de largo porque ya lo vimos solamente quería decirle que en el caso de vitaminas por ejemplo la vitamina A se expresa en unidades internacionales por kilo de peso vivo ahí la la unidad internacional está definida para cada vitamina de estas liposolubles generalmente en la unidad internacional que se usa las hidrosolubles se usan más los microgramos miligramos pero fíjense que en este ejemplo del ternero que está acá si nosotros tomamos distintos criterios del requerimiento uno es para prevenir la ceguera nocturna otro es para tener un crecimiento óptimo el otro es para completar el órgano de reserva que es el hígado para que ese órgano de reserva esté al máximo otro requerimiento sería otro criterio es el nivel sanguíneo de vitamina A los requerimientos cambian con los criterios esto es muy común en el tema de vitamina acá ahora que está muy de moda también se sabe más no es que está de moda sino se sabe más de la respuesta inmunitaria también se sabe que muchos minerales y vitaminas que intervienen en la respuesta inmunitaria son requeridas en mayor proporción en mayor proporción repito que para un crecimiento óptimo por ejemplo o preservar en general las funciones normales en la respuesta inmunitaria hay otras cuestiones que ocurren funciones antioxidantes algunas en algunas veces en los mecanismos de la inflamación donde hay un requerimiento mayor de este tipo de nutrientes especialmente vitaminas y minerales bien eso es lo que yo tenía para decirle en requerimientos proteicos con esto terminamos la parte de requerimiento en general más adelante luego de que aprendamos a balancear dietas vamos a ver en distintas especies algunos ejemplos de alimentación y por supuesto si vamos a ver ejemplos de alimentación indudablemente que algo de requerimiento vamos a volver a dar si hay preguntas la hacen o la hacen ahora la entrada al práctico como quieran pero esto es lo que van a tener de requerimiento en general no van a tener otra clase así de requerimiento solamente hasta ahora no hay pregunta doctor se pegaron una buena siesta bueno hay una pregunta bueno dice no le quedó claro a qué hacía referencia cuando habló del temperamento del animal y en esquino sobre todo se habla de temperamento distinto es decir un caballo de carrera generalmente se dice que tiene un temperamento sanguíneo más inquieto más activo un caballo de tiro de esos tipos percherones ese tipo de razas son de temperamento más linfático más tranquilo como más mucho menos inquieto es decir su actividad metadólica es distinta y eso se toma en cuenta para el requerimiento en el esquino en otras especies no pero en el esquino sí porque es muy importante y está ligado indudablemente a la raza dentro de raza pues dentro de una raza puede haber variabilidad en el temperamento pero no si uno dice un caballo de carrera indudablemente ella está hablando de un temperamento de tipo sanguíneo muy activo y un caballo de tiro el otro extremo digamos más linfático así se llamaba cuando yo estudié por lo menos no sé ahora qué le enseñan un caballo de trabajo en el campo estaría intermedio sería un promedio entre los dos tampoco si uno mira un caballo de un carrero no sé cómo clasificarlo porque básicamente estos carreritos que andan por la ciudad lo que tienen es una nutrición crónica ese tipo de temperamento que uno le está por atropellar con un auto y no no se mueve el animal ese sería un temperamento muy tranquilo ahí hay una pregunta también que que dice si solo para y no se tiene en cuenta el temperamento y si me permite le puedo responder que en general en los perros animales de compañía también se tiene en cuenta el temperamento de la raza para estimar los requerimientos algo que influye sobre los requerimientos digamos si incluso si ustedes ven los alimentos balanceados cuando compran le dice para por ejemplo en el caso de gato que es lo que yo más me escupo prohibido reírse no dicen para gato que vive en departamento para gato que están a la aire libre gato activo y le hacen variar básicamente la concentración de fibra bruta para que el animal no engorde tanto si tiene poca actividad pero en el resto de los animales se toma en cuenta desde el punto de vista de la actividad no se olviden esos ejemplos que dábamos del incremento del consumo de energía en general donde más impacta el consumo de energía de un animal cuando lo sacamos que está corral cuando lo comparamos con uno que está en pastoreo habíamos hablado que en un promedio de un 30% más de requerimiento de mantenimiento tenía para energía es decir que se toma en cuenta de distinta manera pero en el caso del equino y las mascotas se toma en cuenta la el temperamento es una forma de decirlo probablemente no esté bien dicho no encontré una mejor palabra para traducirlo pero es digamos la actitud que tiene el animal especialmente en el equino son muy notables la diferencia un caballo árabe por ejemplo un caballo de carrera de pollo de pollo tienen distinta distinta vigor llamémosle no sé cómo llamarle que es un caballo de tiro por ejemplo lo ponen al lado de un de uno de estos caballos que anda tirando al carro con el ejemplo extremo que le di le rompen el chiscote por el lomo para que se mueva entonces hacen eso con un caballo de temperamento sanguíneo lo va lo va a tirar lo va a tirar al piso no sé si se entiende yo creo que esto debe estar cubierto en la introducción a la producción animal yo entiendo que ustedes no sé si le piden para aprobado para cursar me parece que no ¿no? no aprobado para cursar bueno donde sé que se va es en semiología ah bueno pero hay cosas que van a estudiar porque ahí en esa materia porque el otro día me decían que que no habían dado equivalente vaca después resulta que sí que dieron después me dijeron de que no dieron crecimiento tomé el trabajo de mirar el programa y hay todo un tema de crecimiento y desarrollo así que también a veces no están estudiados pero si se da en semiología en semiología van a ver ese tema influye en el requerimiento del equino tanto en energía como en proteína ¿alguna otra pregunta? no no sé si Gaby está escuchando ¿no?